A pesar de que siempre se encargan de marcar el cariño que se tienen, es muy poco habitual encontrar una imagen de la familia Flores junta, más allá de algunas fotos de antaño. Sin embargo, Gers se juntaron a disfrutar de un almuerzo familiar de domingo, en el que no faltaron las risas y el buen rollo. Lo que nadie esperaba, es lo que Rocío Flores tenía entre manos. La joven decidió jugarle una pequeña e inocente broma a su Antonio David y a Olga Morena, con la complicidad de Manuel Bedmar, su novio, que también estaba allí. Por eso, aprovechó el hecho de tenerlos a todos juntos en el mismo lugar para anunciar que iba a llegar un nuevo miembro a la familia. Como se podía esperar, esta revelación causó una conmoción en la mesa. Si bien segundos después reveló que en realidad se trataba de un Tamagotchi que se había comprado, casi causa una tragedia con esa noticia. No se imaginan la cara que han puesto cuando les dije que se venía un nuevo miembro a la familia. Se han descompuesto. Lo tendría que haber grabado. Mi padre sigue descompuesto. No quiere saber nada, de verdad que no quiere el hombre, reveló Rocío entre risas. Luego de revelar lo que había sucedido, la influencer aprovechó para preguntarle a sus seguidores y seguidoras cómo hacía para saber cuál era el género de su mascota virtual y cómo podía educarlo. Fue entonces que el ex guardia civil interrumpió, diciendo algo desde lejos que no se llegó a escuchar, pero a lo que ella le respondió bañarlos y se, Papá, lo tienes que bañar tú, demostrando que, a pesar de la broma, el buen clima reinaba en esa mesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!